Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. La pausa, vamos a seguir hablando del viaje de la presidenta con alguien que conoce muy bien la política exterior desde el Perú y desde fuera también. Ha sido ex canciller, ha sido nuestro embajador en las Naciones Unidas hasta hace poco. Gracias por acompañarnos, embajador Manuel Rodríguez Cuadro. Estoy contento de estar con usted en este programa que, creo yo, abre un espacio de periodismo abierto. Muchas gracias. Usted, de hecho, ha estado siguiendo los pasos de la política exterior. Además, conoce a la presidenta. ¿Y qué le parece la decisión de los cuatro primeros viajes que ha hecho? Fíjate, en realidad, esto hay que enmarcarlo en una situación nacional que, a mi juicio, preocupa o debe preocupar a todos los peruanos. Tenemos casi permanente una crisis política de legitimidad y de representación. Ahora añadimos una crisis económica por la recesión, subyacente a una crisis social por el aumento de la pobreza. Y yo creo que también hay una crisis diplomática. Dicho esto, los viajes presidenciales, independientemente del problema de la constitucionalidad, yo pienso que la ley que autorizó los viajes del gobierno remoto es inconstitucional. Así. Pero es constitucional mientras el tribunal no lo declara. Entonces, no lo diga el tribunal, nadie le quita lo viajado a la presidenta. Entonces, eso implica que hay una legitimidad en los viajes. Hay una legalidad. Hay una legalidad, ¿no? Hay una legalidad y también una legitimidad, porque cuando la legalidad no está contestada, tienes la legitimidad. Los viajes en sí mismos son buenos para la política exterior. No hay ningún viaje de un presidente que sea insulso o que sea banal. El problema reside en cuáles son los objetivos de los viajes, cuál es la concepción que se lleva y qué intereses nacionales se promueven. ¿Cuál era el objetivo de ir al Vaticano? Porque el Vaticano en este momento no se empatiza con Dinahualvar. Entonces, ahí entramos en el problema. Cuando yo hablo de una crisis diplomática, yo creo que hay una desorientación más o menos sistémica en la proyección externa del Perú. Las crisis con México y en general las decisiones que se adoptaron también con Colombia, de alguna manera han sido crisis autogeneradas. ¿Eso significa que pisamos el palito? No solamente pisamos el palito, sino que autogeneramos la crisis. Porque, por ejemplo, en el caso de México, el punto esencial de la diplomacia peruana ha sido de que México no reconocía al gobierno y, por tanto, había que hacer una estrategia para que se reconozca o había que retaliar el no reconocimiento. Pero México tiene una doctrina, una estrada, por la cual nunca se plantea si reconoce o no a un gobierno. Lo da por hecho, tácitamente y punto. Claro, porque además ni el derecho internacional, ni el derecho diplomático, ni la práctica diplomática acepta la institución del reconocimiento de gobierno. Entonces, enfocamos mal. O sea, AMLO fue absolutamente insolente, malcriado. Pero eso es el solución de la diplomacia. Con firmeza, yo soy un diplomático que cree que la negociación tiene que ser firme, pero que hay que solucionar los problemas. La diplomacia no está para crear problemas y afectarlos. O sea, en esos casos usted estaba más proclive a enviar a alguien que, conversando con AMLO o comisario, pero ya que te pasa, cállate en lugar de retirar a embajador y esas cosas. Yo creo que entre el 7 y el 10 de diciembre eso se solucionaba. Tanto con Colombia como con México. Y el Perú es ingresado a una diplomacia, una política exterior más representativa de los intereses nacionales. Lo mismo sucede con la cuestión de las ejecuciones sumarias o arbitrarias que han sido reportadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. No es necesario que un gobierno sea más o menos progresista para que tenga una política de derechos humanos. Los derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda. Entonces tenemos gobiernos de derecha que son defensores de los derechos humanos. Y aún en situaciones extremas, por ejemplo, el presidente Uribe, con quien yo tuve una relación muy personal, enfrentaba una situación de subversión donde todavía no habían acuerdos de paz y habían graves violaciones a los derechos humanos. Pero en vez de negarlas, las reconoció e invitó al centro, al alto comisionado de derechos humanos, a que ponga en Bogotá una oficina permanente que hasta hoy funciona y que se encarga de verificar la situación de los derechos humanos. Entonces pasó a ser de un gobierno que lo denunciaban por violador sistemático de los derechos humanos a un gobierno con una orientación de derecha. Claro, un gobierno de derecha, y por eso lo cita usted. Pero que optaba por una política racional y razonable de derechos humanos. Ahora, este es un caso extraño, porque es un gobierno abierto a las investigaciones de los organismos. O sea, si bien aquí la derecha congresal pide retirémonos de los pactos, el gobierno es muy respetuoso de esa institucionalidad transnacional, pero no reconoce las relaciones. Ese es el problema. Y luego hay mensajes ambiguos. El perdón y el compromiso con la investigación hecho por la presidenta fue muy bien recibido a nivel internacional. Yo creo que era una opción también de abrir espacios en la política interna. Sin embargo, después hay otros discursos donde se dice quienes han provocado las muertes son los terroristas, los agitadores, etc. Y con eso se elimina la apertura que se tuvo. Más aún, yo pienso, por ejemplo, que como lo hizo el presidente Belaúnda en el caso de Uchurrascai, el gobierno, respetando la independencia de la fiscalía, podría nombrar una comisión nacional de investigación en el ámbito político, no en el ámbito jurisdiccional. Y eso, además, por ejemplo, de invitar, como hizo Uribe, a una misión permanente del centro del alto comisionado de derechos humanos en el Perú, haría creíble y sostenible la posición de respeto básico de los derechos humanos. ¿Y usted, que en algún momento tenía cierta relación con la presidenta, ¿le llegó a plantear que convoque a una comisión de independientes? No, yo tuve la relación con ella hasta el día en que se producen las muertes, en que yo, siendo embajador de Naciones Unidas, hago una expresión pública, en un tuit. ¿Fue el 15 de diciembre, la de Huamango, posteriormente? El 10 de diciembre, las primeras. Las primeras, en Apurímac, en Andahuaylas. En Andahuaylas, ¿no? Y la de Huamanga también, entonces... Huamanga fue el 15. El 15, antes de Huamanga. Yo señaló que el Estado no puede matar y el Estado no puede negarse a dialogar. Dialogar no es pactar, ¿no es cierto? Y eso está largamente establecido en la política peruana. Entonces, los diplomáticos somos negociadores. Las demandas decían, por ejemplo, la renuncia de la presidenta. Era una demanda inviable, porque la presidenta, en ese momento, obviamente no iba a renunciar. Pero la presidenta, en su discurso, cuando jura el Consejo de Ministros, anuncia que va a adelantar las elecciones. Y entonces allí estaba el espacio para la negociación. Y yo creo que, lamentablemente, la mejor decisión del gobierno fue la que se expresó ese día de adelantar las elecciones. Y la peor decisión fue desembarazarse, desconectarse de ese compromiso de convocar elecciones. Fíjate lo que ha pasado en el Ecuador. Las elecciones que se acaban de realizar son una suerte de tregua a una crisis política profunda. Son una especie de tregua a una crisis económica y social profunda. Y el presidente Novoa tiene menos de un año para generar confianza en el Perú. Las aseguradoras de riesgo pueden bajar nuestra calificación. Eso sería gravísimo. O sea, la imagen del Perú se ha deteriorado con el manejo de la política exterior en los últimos meses. Yo creo que sí. Es clarísimo, por ejemplo. Esa es la crisis diplomática a la que se refiere. Y ahí la principal imputada no solo es la presidenta sino la canciller Ana Cecilia Gervasi. Yo diría que el nivel político del gobierno. Porque la cancillería tiene un componente técnico que normalmente nunca va a proponer líneas de acción que no sean muy técnicas, muy profesionales y muy ligadas al interés nacional. El problema está cuando el nivel político no escucha al nivel técnico profesional. Y hay disposiciones constitucionales de esta constitución que son una suerte de mandato a la política exterior. La constitución manda defender los derechos humanos al extremo que los tratados de derechos humanos son parte del texto constitucional. Y, consecuentemente, cuando hablamos nosotros de la Convención Americana de Derechos Humanos o del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, estamos hablando no solamente de tratados internacionales que nos obligan, sino de leyes internas, porque esos tratados son leyes internas a nivel constitucional. Pero esta cancillería que tiene componentes técnicos y que tiene que seguir lo que el poder político le diga, ¿la cancillería puede decir a la presidenta mejor esto no? Mejor no viaje al Vaticano. ¿Para qué vamos al Vaticano? La cancillería habrá establecido y habrá dicho y dirá sus opiniones técnicas. que la canciller Gervasi trató de disuadirla mejor al Vaticano? ¿No, presidenta, al Vaticano no? Yo no sé, porque el ministro ya no es un funcionario diplomático. El ministro es un funcionario político, ¿no es cierto? Entonces, el nivel político de la administración de la política exterior empieza con el ministro hacia arriba. ¿Y qué de este viaje a Washington, a PEP, que es una cosa, un mecanismo nuevo, lo va a hacer de todas maneras? Ya el Congreso le dio el permiso. ¿De qué debiera cuidarse la presidenta? Porque es un viaje en circunstancias muy especiales, muy cerca del conflicto en el Medio Oriente y hay el riesgo que de pronto Biden pueda hacer parecer esto como que está uniendo fuerzas para opinar a favor de Israel, ¿no? Lo que sucede es que los estados tienen que tener una política exterior definida. En relación al Oriente Medio, el Perú tiene históricamente consolidada una posición. Nosotros estamos contra los crímenes de guerra, que es un crimen de guerra toda acción militar que viola los convenios del derecho humanitario de Ginebra en 1941. Y por eso estamos entre los 120 países que hemos votado por el cese al fuego en el Medio Oriente. Pero lógico, entonces, jamás comete crimen de guerra cuando ataca y sobre todo cuando ataca a la población civil. La contraparte también comete crimen de guerra conforme a los convenios de Ginebra cuando bloquea el acceso de alimentos, energía, etcétera, a la población. Cuando también realiza bombardeos indiscriminados, cuando establece desplazamientos forzosos. Entonces, la política exterior del Perú tiene que ser una política exterior acorde con el derecho internacional y el interés nacional. ¿El interés nacional cuál es? Que como somos un país con ciertas características, nosotros, ante la hipótesis eventual que el Perú pueda tener una situación de conflicto, tenemos que defender que los conflictos se hagan conforme a las normas del derecho internacional para proteger a la población. ¿Y usted cree que como Estados Unidos está más bien de lado de Israel, estuvo entre los 14 países junto con Israel que votaron en contra de la resolución de Naciones Unidas de la Asamblea General? ¿Hay el riesgo de que Estados Unidos quiera hacer parecer que esta reunión coincide con su punto de vista del Oriente? Yo no creo que el presidente Biden busque un pronunciamiento sobre este tema. Yo creo que lo va a orillar. No debiera, pero podría parecer en este contexto que se reúnen como para darle una coincidencia con el punto de vista del Medio Oriente. Pero creo que no habrá un texto, no habrá una declaración conjunta sobre el tema de la guerra entre Israel y Hamas. Y el tema de la cada vez mayor presencia que tiene China en la región y especialmente en el Perú, ¿puede ser un trasfondo en esta reunión? Eso sí, porque esta reunión está dirigida a comenzar a establecer los consensos para una iniciativa americana de carácter económico que está dirigida a compensar el hecho de que China es el principal socio comercial y financiero y de inversiones por lo menos de Sudamérica, sino de toda América Latina. En el caso de toda América Latina no lo es, son los Estados Unidos por la relación de México con los Estados Unidos y de Centroamérica con los Estados Unidos. Para el Perú, nuestro principal socio comercial y económico es de lejos la China. Nosotros exportamos aproximadamente cerca del 37-38% de nuestras exportaciones a la China. Luego exportamos cerca del 24-25% al conjunto de América Latina. Luego un poquito más bajo un 1% a Europa y un 1% menos a Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que la iniciativa del presidente Biden tiene problemas de inserción económica estructural. Por ejemplo, ¿qué le vende el Perú a la China? Básicamente materias primas, básicamente minerales, cobre, etc. ¿Cómo vamos nosotros a disociar nuestras exportaciones de cobre a la China? Los Estados Unidos tendrían que comprarnos, pero los Estados Unidos no nos pueden cobrar una tonelada de cobre porque ellos producen cobre y no nos lo necesitan. Nos compran otras cosas. O sea, son mercados muy distintos. Yo creo que esto va más bien, tampoco por las inversiones, porque las inversiones americanas en el Perú no son muy grandes. Va a ir más bien porque los gobiernos de América Latina, por ejemplo, abran los espacios de sus obras de infraestructura, de la inversión pública a las empresas norteamericanas en un tipo de asociación que yo tampoco la encuentro mala. Y en el combate al narcotráfico donde sí tenemos mucho que discutir. hoy la seguridad del narcotráfico. Yo pienso que el Perú tiene que tener relaciones de asociación preferencial con los Estados Unidos con autonomía, relación de asociación preferencial con la China, con autonomía, con Europa, con autonomía. Entonces, eso hará que seamos un país que pueda negociar mejor con estos tres poderes en un mundo que a mi juicio es unipolar. Y por allí vivir la política exterior. Muchas gracias, embajador Ruiz Juárez y espero que tenerlo pronto para seguir hablando de política exterior. Cuando quieras podemos conversar con un poquitito de política interna. Hay que reinventar un pacto social en el Perú. Y hay que fortalecer nuestra imagen internacional. Así es.